El problema no es que tengamos una derecha facha en España, siempre lo han sido. El problema es que hay españoles de bien que les hacen caso. Resulta que Eugenio Pino, el que fue director a Junto Operativo del DAO de la Policía Nacional durante gobiernos del PP, ha declarado en la Audiencia Nacional que ni más ni menos que el ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, le llamó para quejarse de que estaba tratando mal al comisario Villarejo. ¿Y por qué Fernández Díaz? Hombre de misa y comunión diaria, ministro del Gobierno de España, llamó a Eugenio Pino, pues porque Villarejo, hombre de corrupción y cohecho diarios, se había quejado a ni más ni menos que Mariano Rajoy, presidente del Gobierno del Reino de España. La conclusión que se saca de esas declaraciones es que la policía política, que operó bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y que tenía como principal cometido acabar con Podemos, tenía el conocimiento de ni más ni menos que el presidente del Gobierno del Reino de España. Vamos, que Mariano Rajoy supuestamente sabía todo lo que se estaba cociendo. Luego resulta que Rajoy es campechano, es un diputado propio del siglo XIX, es un hombre dicharachero, ya, pero sabía que en España estaba en marcha, al parecer, una policía política. El Watergate consistió en unos micrófonos que habían colgado en los despachos del Partido Demócrata, la gente republicana. El Watergate español, organizado por Sinvergüenzas del PP, ha incluido corrupción por parte de comisarios de policía, robo de móviles, creación de facturas falsas, acusaciones de malversación hacienda, acusaciones de financiación ilegal de partidos políticos, acusaciones de connivencia con el terrorismo, acusaciones de todo tipo, buscando poner en la picota a un partido que había tenido 5 millones de votos. Y todo eso apoyado por la práctica totalidad de los medios de comunicación del Reino de España. El que seguramente ha sido el ataque más brutal contra la democracia después de los GAL, ha sido orquestado por la derecha española. La misma, que ahora sigue intentando poner en marcha la máquina del fango, aprovechando el golpe de Estado en Bolivia que permite a esos golpistas mentir sin pudor, para agradecer el apoyo de la extrema derecha española, que de paso dice que aquí hace falta un golpe de Estado. Vox ha arrastrado al PP y a Ciudadanos a su estrategia. Ese Vox que dice que antes daban palizas a los homosexuales y ahora los homosexuales se permiten el lujo de hacer leyes. Las tres derechas andan otra vez meneando las mismas acusaciones contra Podemos que invalidaron jueces. Y lo único que intentan es intentar despistar al personal con sus cortinas de humo porque no pueden hablar de políticas para España. El mismo Vox al que han financiado grupos terroristas iraníes. El mismo PP que tiene casi un millar de imputados por corrupción y una parte no pequeña de su dirigencia vestida de presidiario con el traje a rayas. El mismo Ciudadanos que está en la insignificancia. Nunca la derecha ha tolerado estar fuera del poder en ningún lado, en ningún país. Pero la derecha española tiene el ejemplo del franquismo y sigue siempre esa senda. Será cosa de que los cabestros tiran siempre hacia el redil. Y estos de la derecha siempre han pensado que el redil de España es suyo. Yo oigo los mugidos, pero me preocupa mucho. Que estos cabestros vuelvan a hacerse con nuestro país. Bienvenidos a la frontera, desobedientes.